Aquí nos encontramos desde el circo hermanos Valentinos, desde la ciudad de San Cristóbal, Táchira. Quiero que conozcan a un nuevo integrante del circo, se llama Cristóbal, aquí está Cristóbal, el nuevo integrante nació aquí en el Táchira. Por eso le pusimos Cristóbal, homenaje a San Cristóbal, ella es la mamá de Cristóbal. Ahora quiero que conozcan al papá, que pase el papá, ahí viene el papá, el papá se llama John, este es el papá de Cristóbal, se llama John. Ahora quiero que me digan, o ustedes allá en casita dirán a quién se parece más, al papá o a la mamá. Este es Cristóbal, el papá y la mamá. Quiero que conozcan ahora a el compadre del papá, que pase el compadre, que traigan al compadre del papá. Este se llama Charles, el compadre del papá. Vuelteate así para que lo vean para allá. Ahora me pregunto yo a quién se parece más, al papá o a la mamá. Allí en casita ustedes dirán a quién se parece más, al papá o a la mamá. Bueno, Cristóbal lo pueden conocer en el Circo de los Valentinos. Estamos en una gira por todo Venezuela. Un gran saludo para todos.